Muy buenas a todos, aquí Mugul en otro vídeo de Heroes of the Storm. Seguimos con el modo Liga con Rango, ¿vale? Los que no hayáis visto en los otros vídeos, hemos empezado tal de la temporada, entonces estamos todavía en una pretemporada que nos meten aparte, en la que tenemos que ganar 20 partidas para que nos asignen un rango para ponernos más o menos al nivel de los demás, ¿vale? Es la partida número 8, la anterior la perdimos desastrosamente. O sea, independientemente de que nos forzaremos o no, tuvimos gente que, voy a darle de mientras, tuvimos gente que se le fue la conexión, abandonó la partida, volvió después, todo el rollo y eso, quieras que no. Aparte me hablaban en ruso todos y yo en ruso como que tampoco, no. Como podréis ver, ruso no soy. Y bueno, hace un momento he metido una partida, pero me la han echado fuera, me la han rechazado, porque había un tío que quería coger un rol que no ha podido coger y antes de que entrásemos en partida ya, cuando estábamos con todos los héroes cogidos, se ha desconectado. Es la buena suerte o mala suerte que podemos tener jugando día de héroes, pero bueno. Vamos a ver si... No me ha contado ni como Vitorio ni como Dorota, lógicamente, porque no estábamos en partida. Y bueno, a ver cómo jugamos ahora. Bueno, hombre, cojo al primero. ¡Qué suerte! ¡Nuestro momento ha llegado! Poco me la montura de la cabra. Mira, estas son todas las monturas que yo tengo ahora mismo, ¿vale? Esta es la que te regalan, o sea, te regalan solamente mientras esta Navidad, todavía no la han quitado. Cogemos la cabra así todo. Ceratulba de blanco, la cabra de blanco igual, la cabra chiquilla. Carnicero, Antonio, Lord Abra, ¿me suena a Lord Abra? En teoría, esto es Healer. Y no recuerdo, ¿a modan era tanque o era especialista? No me acuerdo. Si estaba en la catáloga como especialista o como tanque. Bueno. Tumba de la reina araña. Bueno, venga. Vamos a ver si hay suerte y ganamos. La batalla comienza en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que viene la batalla! La batalla es la otra. No, no tendrás mal. Me siento, amado. Ildo. Renacerá. Hijo de la chingada Venga, vamos a ver El chamán no No cura mucho tampoco Primera muerte, ¿no? Sí Están llenos de monedas Haré lo que deba hacerse ¿Cómo ordena el honor? ¿Qué? 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 No se deja entregar y al final le entrega igual Voy a jugar como tiene que jugar bien Zeratul Y ya está Dale ¿De dónde vais vosotros flipados? No, 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 no Regreso el vacío Como ordena el honor ¡Ah! ¡Tarne fresca! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo aguantar! ¡Voy a arreglarme! ¡El enemigo ha destruido un fuerte! ¿Cómo se predijo? ¡El destino exige esta muerte! ¡Ayúd renacerá! ¡Estos mercenarios nos ayudarán! ¡Carne fresca! ¡Como se predijo! ¡No puedo aguantar! ¡Darle fresca! ¡No puedo renal o no! ¡Ahora me curas! ¡Gloria a los primogénitos! ¡El destino exige esta muerte! ¡Vaya! La victoria está a nuestro alcance No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo te digo una cosa, yo estoy jugando mal, pero el Leoric cada vez que saca la tumba no mete a nadie dentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se están haciendo esto seguro Ah no, pues entregando estaban Pues sí, eso está bien, ¿así? Regreso en el vacío No, pues entregamos ¡Suscríbete! 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 me ha llamado por teléfono un segundo, tuve que mutearme y nada, espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado, suscribiros para estar al día de hoy en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero dejar esta racha ya de dos, tres partidas perdiendo, no sé cuántas han sido. Me desespero, te lo prometo. Yo no soy ningún pro y todos podemos tener mejor día o mejor día. Ya habéis visto que yo por el chat, si no se ponen a decirme nada a mí, yo por el chat no suelo meterme con nadie. Esto al fin y al cabo es un juego, sí que nos lo tomamos a veces alguno más en serio y otros menos, pero es un juego. Lo dicho, un like si os ha gustado, suscribiros para estar al día de hoy en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! Un saludo y hasta luego. ¡Adiós!